¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Niño 44, que de la mano de Sony también dirigió Life, película con Jake Gyllenhaal. Curiosa aquella película en la que ya se hablaba de aquel final que muchos decían que pudiera enlazarse con la película de Venom, que posteriormente tuvimos con Tom Hardy. Pero no. No sé qué es lo que ha pasado con esta Morbius. Morbius. Porque teniendo a Jared Leto, teniendo a Jared Harris, teniendo incluso a un actor que yo pensaba que en esta película iba a tener una gran participación, y que únicamente veremos en las escenas post-créditos, de repente te encuentras con un film que es un auténtico, un auténtico sin Dios. Debe estar Jared Leto, que es un actor que a mí me encanta, lo tuvimos en el Club de la Lucha, lo hemos tenido en películas en las que él ha estado muy bien. Me parece un gran actor en Dallas Fire's Club. Él debe estar tirándose de los pelos, de esos pelos tan largos que lleva en este film. Porque me parece que aquí tenemos un caso, Escuadrón Suicida, o un caso Liga de la Justicia. Una película que en la sala de edición ha sido cortada, mutilada, alterada, hasta un punto en el que en el tráiler habíamos visto a un personaje que no aparece en todo el film, y escenas que no aparecen en el film. Que esto es normal, es normal quitar cosas, poner cosas, hacer resorts para alterar cosas, porque a lo mejor Spider-Man No Warhol fue un triunfo, y pensaron, pues vamos a incorporar más cosas o vamos a quitar cosas. Esto es normal, pero cuando tú estás viendo la película y ves un montaje, ves esta construcción de la historia, que no es fácil, es difícil perderse. Tampoco es que haya que estrujarse mucho la cabeza. Es un doctor que quiere sanar un problema que tiene a nivel físico, y va a recurrir a estos murciélagos que lo van a transformar en una criatura, una criatura. Esta especie de vampiro, un rollo también Blade, película que vamos a tener también de la mano de Marvel Studios. Y Daniel Espinosa, pues me gustó mucho lo que hizo en live. Pero cuando tú estás viendo esta película, y ves el montaje, y ves la construcción de la historia, y ves el ritmo, dices, ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué manera de viajar atrás en el tiempo? Regresar, el ritmo, escenas muy cortas, casi que empalmadas, no sabes bien lo que te quieren contar, el interés amoroso, personajes que van, personajes que vienen, comedia por aquí... No es una película de estas, no es como Venom o Venom 2, que tiene muchísima más comedia, con Tom Hardy... No, aquí el personaje de Jarretto, me ha gustado mucho Jarretto, debo decirlo. No es un personaje cómico, puede haber un chiste por aquí, por allá, pero es una película mucho más seria si la comparamos con Venom o Venom 2. Yo creo que es una película, incluso a nivel tonal, es mucho más violenta, a pesar de que no hay sangre, o hay algunos pequeños charcos de sangre. Pues es una película que sí que tiene un tono más oscuro, más de vampiros. Pues me gusta mucho este toque terrorífico, este toque incluso de películas de la Universal, de Drácula... Todo esto me gusta mucho y creo que Jarretto se mete muy bien en el papel, con su transformación física, lo vemos ahí... Bueno, yo creo que a lo mejor no es que él lo hubiese adelgazado, sino que con efectos visuales lo han hecho estar escuálido. Ya lo vimos así en Dallas and Biles Club, pero bueno, esta transformación de estar súper escuálido a estar súper cachas y depilado, pues yo creo que se ha hecho más con efectos visuales. Pero él interpreta muy bien a su personaje, cómo se mueve... Es como recurrir a la fórmula de Venom y Venom 2. No tratan de juntar a este antihéroe o a este villano, realmente es un villano de los cómics. Con el propio Spider-Man, es una película que no cuenta con... Yo creo que apenas hay guiños a Spider-Man. Puede haber por ahí, pues qué sé, el diario, puede haber alguna que otra cosa puntual, pero no es una película que pretenda enlazar bien con las películas de Spider-Man. Podemos hablar de las escenas post-créditos y demás, pero quitando las escenas post-créditos, es una película de presentación, como ya ocurrió con Venom, de este personaje. Y es un personaje que me interesa. La fotografía, los colores, la paleta, el etalonaje, estos tonos azules, estos tonos más oscuros, la iluminación... Creo que los efectos visuales están bastante bien, aunque yo hubiese utilizado más maquillaje. Pero mola mucho ver a este Morbius, cómo se mueve, cómo se desplaza, todo el tema de estos poderes, cual murciélago o cual vampiro. Pero es que la película tiene un serio problema en su montaje, en cómo está editada, en cómo empalman las escenas, en cómo construyen el ritmo de la película. Porque lo más normal es que la película empiece con una cosa, luego vamos a tal sitio, luego regresamos... Pero bueno, aquí van metiendo una escena tras otra, que si vamos para atrás, que si vamos para adelante, que si ahora me interesa este personaje, que así ahora enfoco la película en este otro personaje, que si en el tráiler te salía un personaje, un actor, que no aparece en toda la película... Dices tú, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? ¿La han alterado al completo? Da la sensación de que Daniel Espinosa ha visto como que tenía una película, como le ocurrió a David Ayer, con Escuadrón de Suicida, y la han transformado, han hecho resorts, han hecho cambios, y esto se nota tanto en el montaje, tanto en el ritmo, tanto en la evolución de los personajes, en la construcción de la historia. A veces no sabes dónde te quieren llevar, incluso la música, cómo está metida en el film. Parece que es como un arranque contigo, como si coges el Sony Vegas, coges un programa de vídeo, y vas metiendo escena, 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 y dices, bueno, vamos a acabar la película de la mejor manera posible, vamos a quitar de aquí, de aquí, de aquí, déjalo justito, quita toda la paja, quita toda la construcción de los personajes, quita un montón de momentos más tranquilos, y mete directamente, vamos a ir al grano. Y aquí tenemos una película que no llega a las dos horas, son 104 minutos, una hora y 44. A veces incluso la película se hace lenta. No es que decaiga, pero es que no llegamos a conectar bien con ciertos personajes. Tenemos al personaje de Tares Gibson, este que hemos visto en la saga de Fast and Furious. Luego tenemos a otro detective que parece el Gordon, de la película de Batman, que es un alivio cómico constante, pero no nos interesan esos personajes. El personaje de Adria Arjona, esta chica, esta doctora, que tiene mucho potencial, que incluso al final del film, dejan la película abierta, algo muy interesante, tampoco tiene... Es como que la película no respira bien, la película no se construye bien, la película no va creando un film, un castillo desde los cimientos a la punta más alta del castillo, ¿no? A lo más alto del castillo, ¿no? Es una película que va lanzando cosas, lanzando cosas, lanzando cosas, y se ve que la película tiene algo, que la película, lo que se hizo, está bien. Puede ser que el personaje de Matt Smith en muchos momentos esté algo cargante, esté algo sobreactuado, que sea un personaje muy cliché, que sea... Pues que... Cuando tenemos algo con este personaje, la película... A mí ahí me ha empezado a dejar de gustar, tengo que decirlo. En un momento dado, me estaba gustando el personaje de Matt Smith, me estaba gustando mucho el pasado del personaje de Matt Smith, la relación de este Michael y el Milo, que es... Con el Michael y el Milo, yo no sé cuántas veces dicen en la película Michael Milo, Milo Michael, parece más una película de ellos dos que una película de Jared Leto con el personaje de Adria Arjona. Está bien esto, está bien esta relación, esta amistad de estos niños que tienen este problema, que quieren curarse, pero en muchos momentos hay unos elipsis, hay una eliminación de escenas, escenas que dices tú, pero bueno, te lo muéstramelo, y luego a lo mejor te lo muestran en un vídeo, escenas que pueden enriquecer el film, que lo pueden hacer, que tenga una construcción mucho mejor, como llegamos incluso allí a Costa Rica, nada, ya estamos allí en Costa Rica, pum, de buenas a primeras, o sea, no se molestan en hacer que el espectador viaje con el protagonista, con los protagonistas, con los villanos, no, directamente es como que van lanzando cosas, yo creo que es una película que ha sufrido a consecuencia de todo este universo de Marvel Studios, que no saben cómo incorporarla, y han ido quitando de aquí y de allá, yo creo que hay dudas, por parte de la gente de Sony, o la gente de Marvel Studios, y fijaros, ya en Venom o en Venom 2, es como que dices, sí, vamos a meterla con los personajes del MCU, con Spider-Man, que sí, con escenas post-creditos, pero como que es otro universo, pero por qué cojones esto no puede estar en el universo ya de Spider-Man de primeras, y que incluso cuando vemos las dos escenas post-creditos, hay cosas que dices, pero bueno, ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto cómo me lo explicas? Entonces hay como, yo creo que el mayor problema que tiene ese film es estar pensando en el MCU, y no haber dejado darle rienda, darle plena libertad a Daniel Espinosa para que construyese la película tal y como él la tenía pensada, no es tanto un problema de guión, que el guión es muy sencillito, esta película es que tampoco es que tenga mucho misterio, un tío que va allí a Costa Rica, coge los murciélagos, experimenta consigo mismo, se transforma en esta criatura, tiene su problemática, es una especie de antihéroe, es como, bueno, o sea, no llega a ser un malo, es más bueno que malo, y luego tenemos a otro villano, a otra criatura, que resulta que es bastante parecida al personaje de Jack Leto, como ocurrió en Venom, o en Venom 2, pero en esta película se nota que ha habido cambios profundos, profundos, porque no aparece un personaje que aparece en los trailers, como es el personaje de Michael Keaton, o sea, yo pensaba que este personaje iba a tener mucha más relevancia, mucha más importancia, y cuando lo eliminan de la película, dices tú, aquí ha tenido que ocurrir algo muy gordo, no veían que esta película iba a ser buena, veían que a lo mejor iba a ser problemática, y han decidido eliminar, yo creo, eliminar toda conexión con Spider-Man, y dejar las conexiones, en todo caso, para las escenas post-créditos, pero es que es algo, incluso es que habíamos visto una foto de Jack Leto caminando por una calle con un póster de Spider-Man, y entonces, a mí me da la sensación con estas películas, como que, o Marvel Studios le ha dicho a Sony, oye, cuidado, no mezcléis bien esta película, vamos a ver qué tal es, si es buena, lo mezcláis, si no es buena, dejarla ahí como en otro universo, ah, no, no, esto no es de Marvel Studios, no, no, esta película, no, no, esta no, esta no, esta no tiene calidad, esta no pertenece a Marvel Studios, y entonces esto, perjudica a la película en sí, a una película en sí misma, en lo que tú quieres contar, en lo que tú quieres desarrollar, pero es una película que, que cuando, que se ve que, que pudiera haber estado mucho mejor, que tenía buenos mimbres, que tenía escenas de acción guays, que tenía, o que tiene escenas de acción guays, que tiene, que tiene a un Jared Leto que interpreta bien a su personaje, yo creo que Adria Jones hace un buen papel también, también tienes ahí a Jared Harris, incluso tenías a Michael Keaton en el tráiler, y a nivel de banda sonora también me ha gustado, y yo creo que Daniel Spinoza hace un buen trabajo de dirección, a pesar de que se copia esta fórmula de Venom y Venom 2 a nivel de, de este enfrentamiento, o estos seres, y demás, pero, aquí había potencial, aquí, aquí, hay todo el tema de, del vampirismo, todo el tema de, de, de este ser, además que da miedo, cuando se transforma, no tanto, la transformación del otro personaje, que vemos en la película, del villano, ahí, ahí, ahí ya, ahí ya eso me ha gustado menos, me ha gustado menos, y ya es como lo que he dicho, Venom, Venom 2, la pelea de los chicles de Venom 1, la pelea de chicles de Venom 2, y la pelea que vemos aquí, porque yo hubiese apostado, pues, por coger a Michael Keaton, como el buitre, y enfrentarlo, o yo que sé, o a otro villano, diferente, pero es que, es como que repiten la fórmula, una y otra vez, pero bueno, esto no quita, que la película, pues, tenga elementos buenos, elementos que, que hacen que sea entretenida, que no ve, que no parezca que estés viendo un telefilm, sino que a nivel de imagen, a nivel de colores, a nivel de, de, de tono del film, pues, además, robado en Nueva York, es, es un, es un producto que, 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 que se ve que está cuidado, pero, había una película, había una película, mucho mejor, yo creo, que no es la que nos ha llegado a los cines, yo creo que, la auténtica película, lo que era la idea original, de Daniel Espinosa, y tal vez, de los guionistas, o la que se montó, la película que se montó, en un primer momento, era una, y este producto, es como, un, un batiburrillo, de, de, de resorts, de mezclas, de cosas que estaban aquí, y ahora están allá, de, de, de personajes que, que estaban y ya no están, y los vamos a meter aquí, en la escena postcréditos, o en las escenas postcréditos, entonces, me da la sensación, de ser un producto, un sin dios absoluto, habría que ver, la, la, el montaje original, yo creo que, al final terminaremos viendo, un montaje original, pero no sé cuándo, porque claro, con el tema del puzzle, del MCU, pues claro, no te van a mostrar lo que era, porque la gente dirá, ah, pero esto era así, entonces ahora el MCU, entonces el puzzle, es, es que este es el problema, de los puzzles, de mezclarlo todo, con el MCU, esta película, nos muestra, que ha habido, un cambio de ideas, yo creo, que por la, la entrada en el MCU, con Spider-Man, No Way Home, y, y han decidido, pues, pues alterar el film, y esto, ha llegado a las salas, o ha llegado, a nuestros cines, la película final, tiene, tiene este problema, tiene este problema, de que, de que se nota, de que se nota mucho, de que cualquier espectador, o cualquier cinéfilo, que haya visto muchas películas, se va a dar cuenta, de que el montaje, es, es un caos total, que, que no sabes si la película, va a acabar ya, cuánto tiempo le queda a la película, no sabes si estamos en el segundo acto, o en el tercer acto, a veces parece incluso, que todavía estamos en el primer acto, que todavía están presentando cosas, que todavía no han presentado al villano, entonces, dices, cuánto tiempo queda, cuánto nos queda, y asistir a la película, un poco al final, llegas a las escenas post créditos, y, que son dos, y dices tú, bueno, y ahora esto, pero bueno, y esto, y habías visto el trailer, y me meten esto ahora, y, y, y te dicen que, medio te lo conectan con Spiderman, pero a la vez no, no sé, a mí me ha gustado más, en muchos aspectos, me ha gustado más que Venom 2, en muchas cosas me ha gustado más, en algunas cosas, me ha gustado más que Venom 1, creo que Venom 1, es una película mejor construida, una película mucho más sencilla, una película, más desenfadada, es una película, que no tiene sangre, que no tiene violencia, que tiene incluso, unos efectos visuales, que para mí, son peores que los que vemos, en este film, aquí hay un mayor uso, de efectos visuales, unas escenas de acción, que yo creo que están, bastante mejor, pero que tiene un montaje, que tiene una construcción, de la película, pero este es el problema, en la sala de edición, pero habría que ver, la versión original, porque yo creo que, a mí el personaje de Matt Smith, me ha terminado cargando, y yo creo que, este personaje, no sé si hubiese estado, mucho mejor, en la, en la edición original, de esta Morbius, no voy a hacer un vídeo, con spoilers, eh, y taberla, a ver que os parece, a ver si, si os gusta a vosotros, más que a mí, yo es una película, a la que le voy a poner, pues está en torno, un cuatro, cuatro y medio, pero es una película, que tenía muchísimo potencial, cuando ha comenzado la película, a mí me estaba gustando, a pesar del montaje, y a pesar de la construcción, de la historia, que bueno, y por qué estamos aquí, por qué no me explicas, cosas antes de llegar hasta aquí, y ahora me llevas atrás, en el tiempo, pero está bien, llevarnos al pasado, del doctor, Michael Morbius, y el Milo, y, 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 tocar este tema, de los vampiros, y, y este tono más oscuro, y menos, y con menos comedia, pero claro, si te la cargas la película, en la sala de edición, si te la cargas, en la sala de montaje, con el montaje del film, pues te queda, un batiburrillo, te queda un producto, pues que tenía, visos de ser una película, bastante buena, en lo que se refiere, al cine de superhéroes, y que termina siendo, pues un, a mí, un caos, sinceramente, me parece un caos esta film, y espero algún día ver, pues como, era el montaje original, porque de esto, estoy convencido que hay un montaje original, con, con una mayor presencia, de Michael Keaton, y con una historia, mejor contada, mejor contada, pero, esto lo tendrá que decir Daniel Espinosa, y con el paso de los años, veremos a ver si, tenemos la auténtica, como ocurrió con Alien 3, o como ocurrió con la Liga de Justicia, de Zack Snyder, tendremos la auténtica Morbius, así que nada, pronto, haremos un debate, y dejadme vuestros comentarios, en la caja de comentarios, a ver que os ha parecido, a vosotros, no me extiendo más, y nos vemos en un próximo vídeo, gracias. Gracias.